Bueno, hace 13 años llegamos aquí a esta invasión. Estos eran unos predios del ICE que tenían destinado para, supuestamente que para una hidroeléctrica. Pero entonces ya llegó la gente y quedó el proyecto de la hidroeléctrica, veremos. Sí pelearon por eso, pero aquí no se dio. ¿Y usted estaba con los primeros que entraron? Sí, yo llegué en el domingo. ¿Y por qué escogieron aquí? Pues en realidad yo no soy desplazada, yo soy vulnerable. Porque aquí hubieron dos asociaciones, una de vulnerables y una de desplazados. Ya hace por ahí aproximadamente 3 a 4 años que nos unimos en una sola, porque eran dos. Y entonces aquí llegamos, pues ya llegaron, no me acuerdo cuántas familias fueron, pero el 17 de abril se tomaron esto. Con el propósito de reivindicar un poco lo que habían dejado atrás, porque muchos salieron dos por el conflicto. Otros por, o sea, unos por, porque les han matado un familiar, otros porque los sacaron directamente. Vaya así, como dice el dicho, primeramente cuando se tenían puesto. Y de resto pues empezamos ya, yo llegué aquí, también como a los 8 días de que ellos llegaron. Y poco a poco, estos eran puros cambuches, como dice el dicho, son ranchitos con plástico. Y pozos épicos, no teníamos agua, no teníamos energía. Esto fue un caos. Y ya pues poco a poco se fue dando, se fue dando lo de la escuela, lo de la cancha. Y ya fuimos teniendo lo que fue la energía, ya fuimos teniendo el acueducto. Ahora pues contamos con dos servicios de agua. Gracias a Dios, sino por, por el que nos ha colaborado, a Nuri y a CF. Y luego nos lo enseña, yo te voy a ir a ver. Eso sí hace arriba. Arriba, pero la conexión la que baja acá abajo, ¿no? Ah, sí, esas conexiones que, de aquí están los cantos, esos es donde llegan las conexiones. ¿A dónde llegan? Esos cantos, el agua llega, esos dos cantos que hay ahí. Y luego esa ya se reparte para las, para las casas. Y eso es parte de lo que es Acnur, ¿no? Sí. Esa parte, luego la vamos a ver. Toma arriba, que esa sí toca. ¿Y de dónde viene el agua? ¿Desde dónde la cogen? Esa viene de esa parte de por allá. ¿De por allá arriba? Sí, de por allá arriba. ¿Qué hay río? No, de una quebradita. O sea, son dos, dos quebraditas que se unen. Entonces son cañitos, no son grandes. Pero sí se recoge agüito. Y volviendo al, a retomar, pues de allá, de las pocas familias que llegaron aquí como treinta y, viola de familias, como treinta y cinco, una cosa así. Ahorita hay alrededor de doscientas cincuenta y cinco familias afiliadas. Eso fue creciendo y creciendo y creciendo. ¿Y quién decidía que se podían quedar o que les daban un trocito de tierra? ¿Cómo fue que se organizaron ustedes para organizar el barrio? Pues esto se organizó todo. Se fueron organizando sus respectivos flotos que los correspondían. Ya midieron de a cuánto les tocaban. Eran, en ese entonces eran de trece, de quince por cuarenta cada solar. Luego ya les, les, nos fueron recortando un poco. Ahora ya nos quedaron de trece por veinte. ¿Y quién organizaba eso? ¿Quién decidía eso? ¿La Junta Acción Comunal? La Junta. La Junta con los líderes, los socios. Tenían un acuerdo y ya pues, por medio de la alcaldía también que vieron que ya se podían recortar pues para sí mismos, de pronto para el proyecto de vivienda. Claro. Que detrás de esos que están este año peleando por el proyecto de vivienda ya, ya han desperdido por ahí como dos años. Hay a unos que sí ya les han salido auxilio de vivienda por medio del confamiliar. Claro. Pero hay otros que estamos tancados ahí en ese proceso. Claro. Y ahorita pues, gracias a Dios y a ustedes, a la ONG, que tenemos ya acueducto, las vías, porque primero iniciamos con vías y luego con acueducto y ahorita con el Centro Integral y Desarrollo Comunitario. Es el logro más grande que tenemos por el momento. Sí, es el logro de centro. ¿Y para qué se va a usar el centro? Eso se va a usar para reuniones cada mes, que es porque nosotros hacemos reuniones cada mes, de la Junta, el equipo de desarrollo cada ocho días. Tenemos un horario los martes de cuatro a seis de la tarde, donde nos reunimos con la Junta Directiva, porque aquí trabajamos. El Grupo de Desarrollo ya lleva tres años conformado y de ese entonces, entonces trabajamos también de acuerdo con la Directiva y los comités. Eso es lo que puedo darle a conocer de aquí.